Música Lo primero que quería de verdad es dar esas gracias de corazón a Mari Carmen a José Luis a todas las personas que forman la asociación Raudive por el cariño porque de verdad el esfuerzo que han puesto para que entre otras cosas yo pueda estar hoy aquí hablándoos a vosotros de algo que desgraciadamente me costó mi carrera profesional supuso un antes y un después en mi vida y que desde hace muchos años desgraciada o afortunadamente ha sido un tema que ha permanecido en el olvido lo único que lamento es que desgraciadamente el tiempo se nos va a echar encima e intentar resumir el caso Alcácer en 50 minutos es algo absolutamente imposible lo que pasa es que lo que si vamos a hacer es intentar de alguna manera que todos los que os habéis acercado para intentar conocer un poco la verdad de lo ocurrido en Alcácer podáis ver un material gráfico que es único que muchas de las fotografías que vamos a ver aquí no se han visto nunca os rogaría por favor por el respeto que debemos a las víctimas porque si no estamos aquí por las víctimas me levanto y me voy procuremos que las fotografías que van a ir saliendo en la pantalla pues no las fotografíais con los móviles o por lo menos aquellas en las que de alguna manera vamos a ver órganos genitales o zonas de las niñas que evidentemente y desgraciadamente son necesarias para intentar comprender la realidad de lo sucedido el material que vamos a ver no es algo que se haga de forma gratuita es algo que yo llevo años dándole vueltas a intentar mostrar determinadas fotografías lo que pasa es que ocurre que desgraciadamente es la única manera de que la gente pueda acercarse un poco a la realidad de lo ocurrido y se dé perfectamente cuenta que esa famosa versión oficial que nos han contado sobre lo ocurrido con Miriam Toño y Desiré pues no es nada más que una auténtica leyenda urbana que no tiene el menor viso de credibilidad yo voy a intentar centrarme aunque a veces sea en algunos párrafos un poco pesado en lo que son realmente los documentos sumariales para intentar acercarnos a la realidad de lo ocurrido el primero de los documentos del cual yo quiero hablar es la famosa diligencia de inspección ocular realizada por los tres primeros guardias civiles que se acercan al lugar donde luego aparecerían los cadáveres de Miriam Toño y Desiré textualmente el documento dice en unidad orgánica de policía judicial a las 12.15 horas del día 1 de febrero del 93 que es cuando redactan este documento los guardias civiles Vicente Rivas Nieto Pedro Cano Nortes y Raúl Martín González exponen que a las 13 horas del día 27 de enero del 93 reciben una comunicación interna por medio de la central operativa de servicios para que se trasladen a la localidad de Jombay Valencia como inciso tengo que deciros la policía judicial de Valencia tiene dos grupos uno que se dedica a investigar los delitos contra las personas y que es un grupo que se llama de delitos contra las personas y otro que es el grupo de delitos contra la propiedad de forma absolutamente curiosa como vamos a ir viendo en innumerables ocasiones a lo largo del caso Alcácer el grupo de delitos contra las personas ese día 27 de enero de 1993 día en el que supuestamente aparecen los cadáveres de Miri, Antonio y de Sire nos encontramos con que ese grupo libra y aparte de librar es que desde la 311 comandancia de la Guardia Civil de Valencia no consiguen de ninguna de las maneras localizar a ninguno de los miembros por tanto tienen que llamar al grupo de delitos económicos que se encuentran en la otra punta de la provincia de Valencia enseñando unas fotografías de supuestos delincuentes en un banco para ver si reconocían quienes habían atracado ese banco que son los encargados de realizar esa diligencia de inspección ocular cuando a mi me dicen es que en esa diligencia de inspección ocular se hizo todo tan mal porque estaba organizado que se hiciera mal y dices es que la mejor manera de que algo se haga mal es mandar a hacer algo a alguien que no lo sabe hacer estamos hablando de tres personas que jamás han hecho una diligencia de inspección ocular que se dedican a investigar atracos a bancos y que se encuentran con un enterramiento algo que además es prácticamente inaudito en la historia de España yo en mis más de 40 años de profesión jamás se ha descubierto un cadáver encontrado salvo que un asesino en un momento determinado y concreto haya dicho dónde está el cadáver de una persona y se haya ido y se haya desenterrado en este caso como todos sabemos pues desgraciadamente aparecen una serie de restos que son los que muestran la localización del cadáver volviendo a la foto número 1 que es donde vamos a volver otra vez a poner los relojes cuando llegan a Yombay estos tres guardias civiles dice que una vez que se entrevistan con el oficial al mando de la compañía de la guardia civil son informados de que en un monte han aparecido restos humanos circunstancia que motiva el desplazamiento al lugar donde son guiados por el apicultor que descubrió el cuerpo comprobando la veracidad de ese hallazgo a las 14-15 horas hay que decir que de forma sorprendente tardan tantísimo tiempo en subir porque los colmeneros que son los que supuestamente realizan el hallazgo de los restos bajan a las 10-20 de la mañana al cuartel de Yombay pero evidentemente no pueden subir porque el único Land Rover que tienen no está disponible porque está en el taller son de ese tipo de cosas que son sorprendentes pero como luego no tienen ni vergüenza y lo ponen públicamente en los documentos que eran en el sumario pues evidentemente simplemente para que conozcáis cómo se fueron desarrollando los hechos lo que sí cuentan los guardias civiles es dónde están los cadáveres y entonces dicen al lugar se accede desde la población de Catadau por un camino de riego asfáltico y recorridos de 8 a 10 kilómetros continúa el mismo sin asfalto siendo este de difícil viabilidad para turismos que carezcan de tracción a las cuatro ruedas recorridos 7 kilómetros por el camino se llega a un punto donde el acceso con vehículos no es posible por no haber camino continuando unos 70 metros a pie se llega al lugar donde se encuentra un reloj de pulsera y unos huesos estas son las fotografías que realiza la guardia civil fotografías que como única y exclusivamente lleva un carrete porque no tienen para más pues entonces tienen que realizarse única y exclusivamente 36 fotografías del lugar del hallazgo porque no hay absolutamente nada más esta racanería entre comillas les obliga a sacar 7 fotografías del reloj de la mano del cadáver número 1 cadáver que luego correspondería a Toñi y sin embargo no les permitió sacar ni una sola fotografía de los cuerpos en el interior de la fosa como vamos a ir como vamos a ir comprobando continúan los guardias civiles escribiendo que al ser los componentes de policía judicial los primeros en llegar al lugar de los hechos y en espera de la presencia judicial se procede a reconocer las inmediaciones en busca de indicios obteniéndose dos puntos aparece troceada en la maleza una orden judicial en la que aparece escrito el nombre Angles Martínez en y su domicilio en calle Camil Real 101 de la localidad Catarroja de Valencia si pasamos a la fotografía de atrás es absoluta y realmente curioso que como vamos a ver en los dos documentos que aparecen en la fosa el trozo donde aparece el nombre siempre es el que se encuentra en mejor estado en la hoja porque prácticamente el resto de todas las hojas son ilegibles pero la zona del nombre y el domicilio es absolutamente regible hay otro detalle que es absolutamente sorprendente y que además generó cierta polémica durante el transcurso del juicio y es que Gabriel Aquino uno de los dos colmeneros que subieron al lugar de los hechos manifestó que la Guardia Civil le había dado unos guantes y le había dicho que buscara y que el que había encontrado precisamente los documentos con el nombre de Angles había sido precisamente él en la zona el siguiente de los documentos que es el que podemos apreciar que también se encuentra es una hoja de urgencias del hospital La Fe de Valencia de fecha 4 de mayo del 92 a nombre de Angles Martínez la cual se adjunta como pieza de convicción número 2 hay un detalle que es absolutamente sorprendente en relación a estos papelitos y evidentemente el primero de ellos es que son documentos uno del mes de marzo del 92 el otro del 4 de mayo del 92 y es muy difícil entender que alguien lleve dos documentos de muchos meses anteriores en el bolsillo y después de haber enterrado a tres niñas los trocee y los esparza por encima de una tumba porque yo a lo largo de mi trayectoria pues he podido comprobar como efectivamente ha habido delincuentes que se les ha caído el carnet de identidad en el banco cuando han ido a atracar pero yo hubiera comprendido que los papeles se le hubieran caído a alguien del bolsillo pero nadie lleva papeles troceados en un bolsillo los papeles están troceados porque alguien los ha troceado y los ha colocado luego hay otro detalle que quizás es el que más sorprendió a todos los peritos que de alguna forma hemos trabajado en el tema y es que cuando se ofició al Instituto Nacional de Meteorología para que dijera el tiempo que había realizado y había habido en la zona de la Romana desde el 13 de noviembre del 92 hasta el 27 de enero del 93 hablamos de que había habido días con vientos de 114 kilómetros por hora que quizás para la gente que no sepa lo que son esos se conocen como vientos huracanados yo lo he comentado en algunas veces y don Fernando García con ese gracejo sevillano que siempre tenía dice tú y yo Juan Ignacio cuando estemos aquí en la Romana y venga un huracán yo te diré agárrate al papelito sujetate al papelito y claro evidentemente los papelitos nunca se volaron y de alguna manera fueron bueno pues lo que de forma implícita iba a marcar el principio de esa leyenda urbana vulgo versión oficial con la que de alguna forma han querido cerrar el denominado caso Alcácer como no tenían carrete de fotos hemos comentado y había muy pocas fotos pues la Guardia Civil decidió que lo más lógico y lo más normal porque no habían visto CSI entonces ni series de este tipo tenían el título de policía judicial no se sabe cómo pues que lo mejor que existía era juntar todos los objetos en el mismo sitio así los fotografiamos todos en una sola foto y no hay que hacer ninguna de las fotos ¿no? entonces como vamos a a poder comprobar pues efectivamente eso fue lo que hicieron ¿no? entonces alrededor de de la fosa apareció una funda negra que contenía unos prismáticos marca tasco un cinturón de Telaveig un cinturón de cuero marrón un cinturón de cuero negro con remaches metálicos plateados un guante de tela azul un par de calcetines color burdeos un calcetín de espor color blanco una máquina de juego portátil marca Highway una caja de plástico blanca conteniendo tiritas una caja con la inscripción Zancat conteniendo comprimidos un frasco de líquido para ahuyentar los insectos a Után un bote de espuma moldeadora un bote de laca marca sudanesa algodón dos sobres unidos urbal suspensión un folleto de instrucciones de un radiocassette un tubo de crema colorante y media colección de la marca L'Oreal y una cuchara de plástico blanca rota a 15 metros de la fosa siempre según la guardia civil aparece una cazadora de las llamadas lavadas a la piedra marca Liberto a 20 metros una sudadera y a un metro y medio de la fosa una cinta de casete de Antonio Machín los objetos que aparecen en la fosa evidentemente no han tenido luego ninguna trascendencia supuestamente para lo que es realmente la la investigación pero sí para comprobar efectivamente el descontrol existente entre lo que son las diferentes diligencias de inspección ocular que se realizaron en el lugar de los hechos porque una vez que llega su señoría junto con la secretaria judicial estos tres guardias civiles y alguno más que suben se dedican a empezar a abrir esa fosa y según la guardia civil y estos son detalles que sí son importantes salen unas cosas de la fosa y según vamos a ver luego según su señoría y la secretaria judicial salen otras cosas completamente diferentes según la guardia civil dice que se puede comprobar una vez realizadas las primeras excavaciones la existencia de un cuerpo en la posición de cúbito lateral derecha y con las manos atadas a la espalda algo que es muy difícil de entender porque como hemos visto tenía la mano salida por fuera pero evidentemente eso posteriormente también su señoría lo ve así comprobándose en el momento de su extracción que debajo del primer cuerpo existían dos cuerpos más por lo que se continuaron las excavaciones hasta su total desenterramiento extraído el cuerpo número uno se observa que el mismo tiene la cabeza separada del tronco vistiendo cazadora negra con cremallera pantalón vaquero azul claro reloj con esfera blanca y correa de plástico negra y calzada y calzada con zapatones oscuros de cordones extraído el cuerpo número dos sale de la citada fosa con la cabeza separada del tronco vistiendo cazadora negra con cremallera pantalón azul claro botines de color marrón con cordones bicolor y extraído el cuerpo número tres y examinado este es sacado íntegro a excepción del cuero cabelludo vistiendo pantalón vaquero azul y camiseta del mismo color calzando zapatones con flecos examinados los cuerpos se puede comprobar que al denominado número dos le falta la mano izquierda y al cadáver número tres le falta la mano derecha sin poder obtener más datos dada la escasa luminosidad y en espera de poderlos obtener en el acto de la autopsia una vez extraídos los cuerpos es examinado el interior de la fosa hallándose en la misma un trozo de moqueta de tonos verde y marrón de aproximadamente 3,5 centímetros de longitud por 1,40 de anchura de la cual se acompañan esa serie de fotos que están viendo ahora mismo ustedes también aparece una madera de 7x7x20 con un trozo de cuerda de plástico de color negro atado en un extremo y otra de 60x20x2 en un extremo siendo el contrario de 60x10x2 teniendo una rejilla metálica en el centro sorprendentemente de estos elementos que son tan raros no existe ninguna fotografía por lo que se desconoce realmente que eran y que función tenían además una camiseta enrollada que es la que acabamos de ver con dos piedras en su interior y con la parte superior delantera un rectángulo en rojo y unas letras y un dibujo de un caballo acompañando fotografía con el número 31 además aparece una cazadora de pana desgarrada sin más que constar firman la presente y dice que eso es lo que ellos han visto ahora muy brevemente simplemente porque aunque las fotografías que vamos a mantener son las mismas vamos a ver que es lo que dice su señoría que aparece por intentar resumir y ir lo más rápido posible porque me gustaría centrarnos en las autopsias para que conozcáis realmente qué les hicieron a Miri Antonio y deciré bueno pues después de que la secretaria judicial haga una descripción de lo que es el camino de lo difícil que es llegar y de lo mal que está absolutamente todo eso pues el primer detalle interesante que dice es en la superficie aparece una mano saliente deshuesada prácticamente en su totalidad yo no sé lo que querría decir ni su señoría ni el juez porque evidentemente en las autopsias de las niñas no hay ninguna mano deshuesada porque todos sabemos que deshuesada significa sin huesos y evidentemente todas las manos que aparecieron que aparecieron cuatro de las seis porque como hemos visto antes faltaban dos tenían todas huesos sin embargo para su señoría había la mano que apareció en el exterior de Toñi estaba deshuesada en su totalidad esta fotografía me gustaría que pudierais apreciar es la única fotografía de los tres cadáveres en el interior de la fosa evidentemente no hay más cadáveres no hay más fotografías en el interior de la fosa pero yo creo que cualquiera que se quiera fijar un poco puede ver perfectamente un trozo de una alfombra azul que envolvía los cadáveres de los niñas y que evidentemente desapareció posteriormente y nadie ha sabido que fue de ella y la gran mayoría incluso niegan la existencia de esa alfombra algo que a mí me ratificaron personalmente varias de las personas que estuvieron presentes en ese levantamiento de cadáveres después de esa mano deshuesada prácticamente en su totalidad con dos huesos salientes y un reloj blanco dice su señoría que por los alrededores aparecen diseminados y en la superficie una serie de elementos que cuando vamos a ir comprobando con la Guardia Civil para la Guardia Civil aparecen 23 objetos y dos papeles y para el juez solamente aparecen 17 objetos y un papel evidentemente es difícil de entender porque estamos hablando de documentos que son los que luego van a ser clave en la investigación y que además de forma absolutamente sorprendente les llevó a que la gran prueba que existía contra Miguel Ricard y la que hubiera podido dejar el tema completamente tranjado porque demostraba la culpabilidad directa de Miguel Ricard en los hechos que era la aparición en la fosa de un guante de colmenero en el interior del cual cuando se desmontó en el Instituto Nacional de Toxicología había un vello público que sí pertenecía a Miguel Ricard nunca pudo ser aportado como prueba porque su señoría en la dirigencia de inspección ocular acompañado por la secretaria judicial que para los que no seáis muy duchos en derecho es una persona que está ahí para dar fe son los notarios judiciales no lo ven y no la ponen en su diligencia yo no dudo que el guante aparezca porque sé que la dirigencia de la Guardia Civil es más correcta que la de su señoría pero evidentemente el hecho de que hubiera esa diferencia en el número de objetos y sobre todo que no se viera ese famoso guante de colmenero fue lo que luego les produjo ese tremendo quebradero de cabeza que han mantenido hasta el final con lo que supone el caso Alcácer después de la diferencia con el tema de los objetos por parte de su señoría dice que se comienza a ir apartando la tierra del lugar y dicen que una vez iniciada la aparición perdón la operación aparece una camiseta blanca con un retrero rojo ilegible la cual envuelve en su interior dos piedras de tamaño mediano las cuales piedras tienen forma circular sin que se aprecien irregularidades significativas aprecia a sí misma una chaqueta de color verde oscuro rota en sus bordes esto la guardia civil dice que aparece después de haber sacado los tres cuerpos pero de forma sorprendente su señoría dice que todos estos objetos incluida dos troncos de madera uno en forma triangular y otro en forma rectangular con una cuerda enrollada en otro de los extremos aparecen antes de sacar ni siquiera el primero de los cadáveres según su señoría retirando la tierra aparece en primer lugar un cuerpo se aprecia que tiene las manos atadas tiene la cabeza desprendida del cuerpo aparece un trozo al parecer de moqueta o tapiz que no puede ser sacado en ese momento aparece seguidamente las piernas de otro cuerpo las cuales están dobladas en este momento se extrae el primer cuerpo el cual queda depositado en la superficie de una bolsa de plástico posteriormente se saca el segundo cuerpo con pelo largo diseminado que se recoge y que también se encuentra sin cabeza se encuentra el cráneo que correspondería al segundo cuerpo y se extrae después la cabeza del primero estamos hablando de el orden en el que se sacan tiene una tremenda trascendencia para entender que las cabezas de las niñas no se han desprendido de su cuerpo por efecto de la putrefacción si una cabeza se desprende del cuerpo por efecto de la putrefacción está en su misma posición y lógicamente al extraer el cadáver se extrae seguidamente la cabeza pero si leemos detenidamente como explica su señoría como salen los cuerpos primero sacan el cuerpo del cadáver número uno luego el cuerpo del cadáver número dos luego la cabeza del cadáver número dos y luego la cabeza del cadáver número uno significa que evidentemente la cabeza del cadáver número uno no estaba en su sitio y si la cabeza del cadáver número uno no está en su sitio y como las cabezas de los cadáveres no tienen patas y además cuando están enterradas tampoco se pueden mover desgraciadamente significa que esa niña cuando ha sido enterrada en la fosa de la romana ya tenía la cabeza separada del cuerpo y demuestra sin ningún género de dudas que ha habido por supuesto o un doble enterramiento que como podremos ver luego posteriormente la cantidad de indicios de la existencia de un doble enterramiento son tan absolutamente grandes que no hay ningún género de duda o si no desde luego evidentemente estaríamos hablando de que los cadáveres de las niñas en contra del criterio de los médicos forenses fueron decapitados y decimos fueron decapitados porque ellos no han podido probar la existencia o no de esa decapitación porque no se comprobó la existencia de las vértebras cervicales de las niñas y como veremos posteriormente en una segunda inspección ocular que se realizó en la fosa tres días después del hallazgo de los cadáveres aparecieron dos vértebras cervicales que además no pertenecían a la misma niña puesto que estamos hablando de un atlas y un axis que son la primera y la segunda de las vértebras pero cuando se las pone no son compatibles entre sí con lo cual evidentemente pertenecen a dos de los cadáveres comprobando y continuando con lo que decía su señoría dice que posteriormente se procede a la extracción del tercer cadáver el cual presenta una gran deformación en la cabeza luego cuando veamos las fotografías de la autopsia podemos entrar en este detalle si evidentemente tenemos tiempo en este punto se extrae la totalidad de la moqueta como hemos podido ver las fotografías y se hace constar que los tres cadáveres están totalmente vestidos por su señoría se ordena al médico forense al doctor Ross que está en el lugar de los hechos que proceda a un primer reconocimiento de los cadáveres e informa diciendo el primer cadáver pertenece a una mujer joven el cuerpo se encuentra fragmentado en la mitad superior del tronco es decir partido por la mitad en esta zona que su cadera es ancha es el cuerpo más pequeño medirá aproximadamente 1,60 centímetros el cadáver extraído en segundo lugar es también de una mujer joven el cuerpo se encuentra osificado la talla aproximada es de 1,67 centímetros no sé cómo miden esto tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo hay que decir que según informa la guardia civil al cadáver número 2 le falta la mano izquierda sin embargo para el doctor Ross que es el único que toca los cadáveres dice directamente y de forma textual que tiene las manos apelmazadas y pegadas alrededor del cuerpo el tercer cadáver extraído tiene la cabeza muy deteriorada el tamaño del cuerpo es intermedio entre los otros dos los brazos se encuentran completamente pegados al cuerpo y en ninguno de los cuerpos se observa ningún tipo de introducción en los mismos de objetos no apreciándose restos sanguíneos de hemorragia que en estos momentos no puede precisar la causa de la muerte y que lo hará una vez sea realizada la autopsia el documento de la diligencia del acta de inspección ocular y levantamiento de cadáver de su señoría termina con con una nota que hasta entonces no se había producido jamás en la historia judicial española y que ahora evidentemente ya se produce cada vez con más normalidad y naturalidad porque evidentemente se han dado cuenta que lo mejor que hay es obviar los sistemas puros judiciales que significa que el que tiene que hacerse cargo es el forense que corresponde que es el del juzgado de la demarcación donde aparece el cuerpo del cadáver y han decidido que lo mejor es que su señoría decida que forense realiza la autopsia entonces aquí nos encontramos con la última nota a pie de página por parte de su señoría diciendo por su señoría se ordena el levantamiento de cadáveres y el traslado al instituto médico forense de Valencia donde deberá ser practicada la autopsia por los dos médicos forenses del partido judicial de Alcira dos médicos forenses del instituto anatómico forense y dos médicos de la cátedra de medicina legal de Valencia es decir seis médicos forenses para realizar una autopsia que evidentemente si los seis se ponen alrededor de la mesa de autopsia se dan codazos no hay una manera lógica de poderlo hacer pero realmente cumpliendo esa orden de su señoría pues evidentemente fue de la forma en la que se realizaron las autopsias vamos a ir pasando a las fotografías de las autopsias ya directamente para que podáis ver porque yo creo que se nos echa el tiempo encima yo es que además largo mucho desde la de la primera sí rápidamente esto es la autopsia del cadáver número uno que corresponde a a Toñi y mientras vais viendo las fotos de las autopsias deciros que vais a ver dos juegos de fotografías de los cuatro juegos de fotografías que hay porque de forma absolutamente sorprendente vamos a ver la aparición de los cadáveres de las niñas provocó una de las conmociones más importantes en la historia de las fuerzas de seguridad de este país porque evidentemente todos sabemos que don Felipe González creó y mandó la unidad central operativa la UCO que ahora mismo está tan de moda por asuntos más políticos que criminales o también tan criminales como políticos y sin embargo de forma absolutamente sorprendente el teniente coronel Carrascosa entonces el jefe de la UCO tuvo que pasar la vergüenza de decir en el juicio que se había enterado de la aparición de los cadáveres de las niñas porque se lo había contado su madre porque había salido en televisión entonces evidentemente los miembros de la 311 comandancia de la guardia civil por celo profesional por la conspiración que cada uno quiera realmente imaginar decidieron no contar a los miembros de la UCO la aparición de los cadáveres se realiza una primera inspección ocular y levantamiento de cadáveres del lugar de los hechos que es absolutamente vergonzosa tan absolutamente vergonzosa por poner un detalle en clave de humor cuando a uno de los tres guardias civiles que fueron al levantamiento le preguntaron en el juicio si habían acordonado la zona contestó por supuesto cuando nos fuimos entonces todos habéis visto fotografías realizadas por un fotógrafo de las provincias de Valencia que se coló en el mismo lugar y que evidentemente igual que pudo hacer fotos pudo haber dejado una serie de elementos que hubieran modificado sin ningún género de dudas la realidad de la UCO bueno pues precisamente con el escándalo que se monta porque la UCO casualmente estaba en el día en el que sus miembros se estaban turnando como la sede de la UCO está en Madrid pues cada 15 días viene un equipo compuesto por un oficial un suboficial y cuatro miembros y cada 15 días se turnan y entonces los que llevan 15 días llevaban 15 días en Valencia volvían a Madrid y venía un nuevo equipo de Madrid de forma casual las niñas aparecen precisamente en un día en el que hay turno en el cambio de los miembros de la UCO y evidentemente ellos no pueden aparecer como se sabía de alguna manera que la polémica iba a generar iba a ser tan tan absolutamente grande y digo todo esto pues un poco al hilo de lo que ahora hemos estado viendo que es la aparición de este nuevo diente que ahora si puedo pues os comento algo de lo que hay en el sumario al respecto del famoso diente que apareció pero yo he visto la desvergüenza de una persona como el profesor de Echeverría en primer lugar diciendo que está absolutamente seguro que pertenece a una de las niñas algo que una persona que es un científico sin pruebas no tendría el valor de decirlo salvo que lo haya puesto él que es la única manera de poderlo de poderlo explicar pero también ha dicho que las inspecciones oculares que se realizaron en la romana pues fueron vergonzosas y claro el problema que tiene la gente cuando habla es que si no se habla con documentos si no se sabe de lo que se está hablando pues evidentemente no se puede hacer el levantamiento de cadáveres si fue chapucero pero esa misma noche en en el cuartel de Patra y sede de la 311 comandancia de la Guardia Civil de Valencia hubo gente que hasta sacó la pistola porque había una serie de personas que entendían que lo que se estaba ocultando era algo mucho más importante como luego se ha venido a demostrar que lo que de alguna manera todos queríamos saber al final para intentar llegar a un acuerdo con la presencia en Valencia del ministro del interior señor Corcuera y del secretario de estado para la seguridad el señor Rafael Vera para intentar solucionar todas las dudas que pudieran surgir al respecto de los hechos deciden que el día 28 los cadáveres aparecen el día 27 el día 28 se va a realizar una nueva inspección ocular en la fosa de la Romana y en sus alrededores una inspección ocular que ha sido la inspección ocular más completa que se ha realizado en la historia de España fue una inspección ocular de 72 horas seguidas sin parar y una inspección ocular en la que por primera vez miembros de la policía y miembros de la guardia civil realizan una inspección conjunta según los documentos el acta de esta inspección ocular en el barranco de la Romana término municipal de todos lugares del hallazgo de los cuerpos a las 9.15 horas del 28 de enero de 1993 se extiende la presente acta para hacer constar que los agentes con DNI 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pertenecientes a la unidad central operativa del servicio de policía judicial de la guardia civil en unión del inspector jefe de la brigada central de policía judicial con carnet profesional tal que era el inspector Ricardo Sánchez el que todos conocíamos en aquella época como el super policía con la presencia del inspector de la brigada provincial de policía judicial de Valencia con carnet profesional tal del agente de policía con DNI tal perteneciente al grupo de policía judicial de la tercera zona de la guardia civil y con el agente con DNI tal perteneciente a la unidad orgánica de policía judicial se ha procedido a efectuar una minuciosa inspección ocular de la fosa donde aparecieron los cadáveres así como de los alrededores de la misma y de otras zonas que pudiesen tener relación con los hechos habiéndose encontrado los siguientes sujetos y para que comprendáis la diligencia termina la nota diciendo que han abarcado desde la hora y fecha consignadas al principio hasta las 20 horas del 31 de enero de 1993 es decir de las 9 y cuarto de la mañana del día 28 hasta las 8 de la noche del día 31 de enero de 1993 como es evidente durante los tres días que estos señores estuvieron trabajando en los alrededores de la fosa no se dejaron ni un solo diente para que el profesor Echeverría lo encontrara 24 años después eso es algo que es evidente lo que sí es absolutamente cierto y comprobaremos yo creo que puedes ya pasar a la segunda de las autopsias no a la segunda de las niñas si es que no nos va a dar tiempo ni a ver por lo menos que vean las fotografías lo que mejor va a nos dar tiempo para para intentar explicarlo es francamente sorprendente lo que ocurre con los dientes pero lo que ocurre con los dientes y lo que ocurre con todas las partes de los cadáveres este es el cadáver número 2 que corresponde a a a a a a a a a como se puede comprobar en una de las fotos que hemos visto anteriormente tiene un alambre con el que está unido dos trozos de cráneo completamente pero que es una de las mayores aberraciones que desgraciadamente es la niña con la que los asesinos se cebaron esto es la cabeza de Neto ni antes de ser de ser lavada pero en lo que hace relación a los dientes por intentar aclarar simplemente una mínima parte si nos ceñimos al informe de los médicos forenses que realizan la autopsia dicen que a Toñi le faltan a nivel del maxilar dos incisivos mediales y a nivel de mandíbula le faltan el segundo premolar derecho y el segundo molar del lado izquierdo es decir le faltan cuatro dientes que evidentemente si se hubieran caído por efecto de la putrefacción que no se caen por efecto de la putrefacción porque los cráneos de Neandertal siguen teniendo todavía todos los dientes y no se les caen pero si se hubieran caído evidentemente y más cuando los cadáveres están depositados encima de una alfombra pues los dientes tendrían que haber estado allí lo que pasa es que como decía también don Fernando con ese gracejo dice se los llevó el ratoncito Pérez entonces es que entonces a Toñi según los forenses le faltan le faltan cuatro cuando el cráneo que evidentemente no lo dejan ver al profesor Fontela en la segunda autopsia lo mandan al Instituto Nacional de Toxicología le faltan seis entonces hay dos dientes que desaparecen entre el Instituto de Medicina Forense de Valencia y el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid ya faltan dos de Toñi pero cuando le llegan al profesor Fontela en su autopsia le faltan ocho concretamente los dientes once doce quince veintiuno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco al cabaver número dos según los médicos que realizan la primera autopsia le faltan las piezas once doce trece veintiuna veintidós y cuarenta y una pero esto es según el Instituto Nacional de Toxicología según el informe médico de la autopsia al cadáver número dos solamente le faltaban dos dientes los dos incisivos mediales a Fontela le faltan exactamente los mismos que dicen en toxicología que son seis dientes y en el cadáver número tres que quizás es el más complejo de todos según el informe de autopsia faltan cuatro según toxicología faltan quince y según el profesor Fontela faltan diecinueve entonces evidentemente lo que está claro es que debe de tener dientes de las niñas media España que no sé qué han realizado o qué han querido hacer con ellos entonces evidentemente si ahora dicen que aparece un diente pues evidentemente problemas tendrán simplemente ya decir para finalizar que como ocurre siempre que sucede algo en el sumario al cácer con el diente ya tenemos guerra ya tenemos guerra porque evidentemente lo primero que hace es personarse el médico forense del juzgado de Alcira en el juzgado diciendo que se ha enterado que la guardia civil tiene un diente y que lo está analizando en su laboratorio en la guardia civil y que lo normal es que se lo manden a él porque él es el que lo tiene que hacer el examen porque él lo va a enviar al Instituto Nacional de Toxicología primero a la sección de antropología y después a la sección de ADN para que hagan los análisis su señoría acuerda que se entregue el diente al médico forense de Alcira pero por esas cosas que pasan en la vida el último documento que hemos recibido en el sumario es que la guardia civil dice que como ya han realizado ellos el análisis de ADN que para qué van a devolver el diente el análisis de ADN que salga sea el diente de quien sea porque desgraciadamente lo único que demostraría es que hay todavía restos de las niñas que están rulando por ahí yo he podido ver escenas absolutamente macabras con Fernando García padre de Miriam entrando en el laboratorio del profesor Frontela y viendo el cráneo de su hija tirada en el suelo eso lo he visto yo entonces el trato que se da a los restos desgraciadamente de las niñas no ha sido tan tan kazquiano que evidentemente puede haber dientes por cualquier lado pero desgraciadamente nada o menos aportarán a los hechos siento de verdad no poderos continuar hablando mal pero parece que como nos echan y nos dan bueno voy a explicar como cada palo tiene que aguantar su vela la culpa ha sido nuestra la culpa ha sido nuestra por confiar en que teníamos un poco más tiempo tengo que reconocer que probablemente de todos los años que llevo dando no dando conferencias sino de alguna forma organizándolas este es el momento más duro en muchos años porque además de que yo tenía ganas de escuchar más estamos en un monumento histórico y tenemos que desalojarlo es decir tiene una una norma y un horario que no es flexible para nada de hecho esta gente que está aquí pues se juega un poquito el puesto no el puesto sino una regañera lo que quiero decir con todo esto es que yo no puedo estar más agradecido de que este hombre está aquí hoy sentado que sintiéndolo mucho ha habido problemas técnicos al principio y al final hemos acabado pagándolo precisamente con la conferencia que bueno la verdad es que muchos teníamos tanto interés en escuchar entonces quiero ante todo un fuerte aplauso para él gracias